Ya nos quedan muy poquitas. Esta os la dedico a todos vosotros y a las 2.500 personas que están en la calle fumando. Se llama Visitas. Gente que viene a buscarme, entran, pasan sin llamar. Sin retrasos o muy tardes, no me canso de esperar. Negociamos a escondidas, entre risas, vino y ron. Las palabras permitidas, las que sirven, las que no. Días oscuros, miras sus fotos y ahí están. Como por magia, ya te empiezan a animar, aquella lluvia que embarró tu corazón. Desaparece, ya pasó el chaparrón. Son los momentos que me hacen feliz. Inesperados, intensos, por fin están aquí. Sé que a ti también te va a gustar como a mí. Sé que lo que no haces, lo hacen por ti. Sé que a ti también te va a gustar como a mí. Sé que lo que no haces, lo hacen por ti. Sé que lo que no haces, lo hacen por ti. Sé que lo que no haces, lo hacen por ti. Visitas que necesito, y nunca supe pedir. Visitas que visten de blanco, mi vida lejos de mí. Visitas que pasan revistas, visitas que vienen a mí. Que no haces, no hay plata como a mí. Sé que la guía, no hay quarantine, con un tiempo. Sé que всего a ti también te va a gustar como a mí. Sé que lo que no haces, lo hacen por ti. Sé que a ti también te va a gustar como a mí Sé que lo que no haces, lo hacen por ti Cuando crees que estás, ellos ven que no estás Si te dejas caer, siempre te recogerán Si te dejas caer, siempre te recogerán Si te dejas caer, siempre te recogerán Gracias.